porque el corazón le decía, bueno, vete, etc. A ver, creo que hizo bien en sacrificarse, porque fue un sacrificio, ojo, fue un sacrificio el tener que renunciar a ir a acompañarle a su amiga de toda la vida en ese momento, ¿no? Fue un sacrificio y se hizo por responsabilidad. Dijo, a ver si voy a ir yo y mi marido, igual si está contaminado, estoy yo y la liamos. Bueno, a ver, lo hizo, lo hizo por una conciencia de responsabilidad, porque no se trata únicamente de que yo tenga miedo, no, se trata de que yo puedo perjudicar a otras personas. Entonces eso es una responsabilidad, ¿no? Entonces lo hizo por un sentido de responsabilidad. Ahora viene el maligno y empieza, porque tú no has sido generosa, porque mira, Jesús acercaba a los leprosos. A ver, a ver, a ver, vamos a ver, ¿eh? Desmascaremos a ese tentador que ahora se disfraza de Jesús solidario. Hay que ser responsables, hizo usted bien, ¿eh? Y ahora, ¿qué es lo que puede hacer por su amiga? Pues seguro que está con ella en contacto, obviamente, ¿no? Y ofrecer ese dolor, ese sacrificio que se puso el tener que renunciar, ¿no?, a esa presencia en un sitio tan delicado como es Valdemoro, porque habrá otros lugares en España en que la cosa no esté tan seria, pero en un lugar como Valdemoro, pues está muy seria, ¿no? Quizás estamos hablando del epicentro de este problema. En otros lugares, pues igual sería distinto, pero es que Valdemoro es el epicentro del problema, ¿no? Entonces, ese sacrificio, ese dolor que le ha supuesto, hay que ofrecerlo y hacer de él una ofrenda, y no permitir que uno se quede ahora interiormente hecho polvo. No permitir eso, que eso es una tentación. Se hace ofrenda, ¿no? Se hace ofrenda de ese sacrificio que me ha supuesto el no poder acompañarle a mi amiga del alma en ese momento que se ha muerto su madre. Hago esa ofrenda y adelante, ¿eh? Y adelante sin permitir que esa tristeza anide en nuestro interior. Tenemos el tiempo cumplido.